Amigos, para nadie es un secreto que Venezuela está en crisis. Los insumos básicos no llegan. El hambre pulula por todos los ambientes. Hoy nos acompaña el señor Alfredo Medina, administrador, que nos va a explicar un poco el concepto o el porqué de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero antes de darle la bienvenida, yo quiero que ustedes vean esta explicación del porqué de la situación de Venezuela. Adelante, muchachos. Hace un tiempo se ha intensificado el desabastecimiento en Venezuela. La gente tiene que hacer fila durante horas para conseguir leche, pero en polvo, porque la otra no se consigue. Hay escasez de mantequilla, queso y también de carne de res, pollo, harina, azúcar, aceite, arroz, café, papel higiénico, pañales, detergente, cloro y champú. Mejor dicho, hacen falta productos básicos para la vida cotidiana. La pregunta es, ¿por qué? Algunos se refieren a los intentos de sabotaje por parte de los opositores. Otros culpan a Maduro como un líder mucho menos carismático y capaz que Hugo Chávez. Y como estas, hay muchas explicaciones. La caída del precio del petróleo, por ejemplo, es una noticia particularmente mala para Venezuela. Sin embargo, el verdadero problema, el estructural, es que Venezuela implementó una serie de medidas económicas y aunque estaban inspiradas en buenas intenciones, el tiro está saliendo por la culata. Pero antes de hablar de medidas económicas, pongámonos en contexto. Cuando los expertos dicen que la economía venezolana está fallando, la idea de fondo es que Venezuela, en lugar de economizar recursos, los desperdicia. Así de puntual es el problema. Pero, ojo, desperdicio no solo es botar agua o dejar la luz prendida. Desperdicio es usar los recursos en vano, cualesquiera que esos recursos sean. Tiempo, espacio, talento humano, conocimiento, no importa. El punto es que Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, está sufriendo de desabastecimiento porque hay 30 millones de personas que no logran coordinarse para ofrecer bienes y servicios, al menos no de forma eficiente. Así es, amigos, y ahora sí le damos la bienvenida al señor Alfredo Medina, administrador venezolano. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vimos, Venezuela es uno de los países con más producción o con más reserva de petróleo. ¿Por qué sucede esto? Sabíamos que teníamos el petróleo a 110 sobre los 100 dólares, ahora está a menos de la mitad, pero definitivamente esto no viene después de la caída del precio del petróleo. Los consumos de insumos básicos en Venezuela no los hay. Hemos podido ver cómo la gente sale en carrera cada vez que llega algo a algún mercado. ¿Qué sucede en Venezuela? Bueno, la caída del precio del petróleo es un factor con el cual no contaron, pero te digo la verdad, en Arabia Saudita también cajeron los precios del petróleo, ellos no pasan hambre. En Kuwait, en Dubái también cajeron los precios del petróleo, no pasan hambre. Lo que ocurre en Venezuela es un problema un poco más profundo, es un problema más ideológico. Lo que veíamos en el video, todos los temas de destrucción de los aparatos de producción, confiscación de fincas, son piezas de un rompecabezas bien estructurado para lograr crear y generar esa escasez para el control de la población. O sea que esto ya fue estructurado por este grupo de gente que maneja el gobierno para que la gente siempre esté como a la expectativa. Porque veo en las carreras que entra la gente cuando llega pollo a un mercado, que salen corriendo y dicen, ¡viva Chávez! Porque llegó el pollo, pero eso no lo vivimos nosotros hace 20 años. Sí, pobrecito. Lo que ocurre es que, mira, uno observa en los zoológicos, circos, los animales hacen lo que tú quieras, todos son manejados por el hambre. El premio es algo de comer. Y poquito. Por hacer algo que yo quiero que hagas. Mira, en el capitalismo, quien no trabaja no come. En el socialismo quien no obedece no come. Es así como funciona. Ya ha sido hecho antes en lo que fue la Unión Soviética cuando Lenin y Stalin, sobre todo, terrible, crearon hambrunas para desaparecer clases sociales. Para doblegar a la gente. Para doblegar a la gente y hacerlos casi esclavos. Entonces, tienes que obedecer, tienes que votar por ellos para poder comer, para poder alimentarte, para poder trabajar, para poder devengar. Porque el único aparato productivo gigante que hay es el gobierno. ¿Quién importa los alimentos en Venezuela? Creo que es Mercal, ¿no? PDVSA. Que es PDVSA. Eso es algo que a mí me tomó de asombro. Porque PDVSA es la que maneja lo que es la producción de petróleos en Venezuela. Entonces, también maneja la distribución de alimentos, la importación de alimentos, como decía Bertín Osborne, el cantante español, que estaba diciendo que un coronel, él distribuye aceite y un coronel le pidió una mordida, o sea, que le diera una parte a una comisión. Como Bertín Osborne, el cantante, no quiso darle la comisión, pues no se hizo el negocio. Cientos de kilos de carne se pudrieron en el puerto La Guaira porque no pudieron obtener la mordida. Claro. Eso genera mafias. Las élites están ligadas a esas mafias. No son ellos los que gobiernan quienes representan la mafia, aparentemente. Tienen gente para eso, donde todo el mundo tiene su privilegio para poder manejar eso a su antojo. Entonces, esas élites mantienen el país. Son élites militares. Ellos sí comen. Ellos tienen todo. Y tienen armas. Y tienen los privilegios del gobierno. Los funcionarios del gobierno también. Eso no va a parar. Eso no va a parar. Eso va a seguir. Vamos a ver cosas peores. Contar con la oposición, eso es una oposición oficialista, porque no están haciendo lo debido. Vamos a elecciones. ¿Qué elecciones? ¿Con qué gobierno? ¿Con qué registro electoral? ¿Con qué SNE? ¿Tú no crees que el cambio esté dado por estas elecciones? No, absolutamente no. ¿Vienen elecciones parlamentarias? ¿Esto no va a cambiar la situación en Venezuela? No, no. ¿Ni aun cuando gane la oposición que dice que van a votar a todos los oficialistas de la asamblea? No van a llegar. No van a permitir que lleguen. Esos gobiernos no salen democráticamente. Hay muchas otras maneras de salir de esos gobiernos. Unas dictaduras mueren de viejas. Otras desaparecen por las luchas del control del poder entre las élites, entre ellos mismos. Decir, no sé. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Y Maduro deciden, me quedo yo con el país y quién sabe de qué manera deciden gobernar quien llegue nuevamente, quien controle todo. Pero vamos a ver cosas peores, vamos, lamentablemente. ¿Se va a acabar el hambre en Venezuela? No, no lo necesitan. El gobierno lo necesita. O sea que el gobierno genera el hambre para poder manipular el pueblo. Definitivamente. Es lo que está sucediendo en Venezuela. Definitivamente. Esto no va a parar ni con las elecciones ni con la oposición. Ya eso fue hecho en los regímenes feudales hace 600, 700 años. Los reyes tomaban tierras, ganado y se lo llevaban. Y hacían que esa gente muriera de hambre y no le importaba. ¿Quieres comer? Tienes que hacer lo que yo diga. Lo hicieron en la antigua Unión Soviética contra los ucranianos. Murieron millones. Les quitaron todas las tierras, los cultivos. Lo hicieron los nazis en Alemania contra los judíos. Lo hizo Gaddafi. O sea, lo hicieron. Eso está aprobado. Lo hizo Cuba. Sí, me asombra mucho lo que tú me decías. No hay suministro y tampoco puedes enviar en estos momentos insumos de primera necesidad para la familia. Si una persona tiene diabetes, no puede llevarse él, aún cuando tenga la prescripción médica, no se puede llevar insulina. Ni siquiera su propia insulina. Te la decomisan cuando llegas a Venezuela. Sí, tienes que tener a alguien conectado que te espere o pagar algo para permitir el ingreso de ese material. Sea champú, sea pintura de uña, llámalo como quieras. Cada día van a haber cosas peores, cosas peores. La escasez y la escasez generada en esos pequeños objetos básicos de la vida, como el papel higiénico. Qué cosa tan grotesca de desaparecer el papel higiénico. ¿Quién sufre por eso? Las clases medias, básicamente. Ellos estrangulan a la clase media, que es la clase que protesta, que es la clase que genera ingresos, que quiere tener carro, que quiere viajar. Los pobres han vivido en escasez casi toda su vida. No sienten ese cambio. No sienten esas necesidades. Hay comida en lo que hay. Ya vamos a terminar. ¿Cambios para Venezuela en los próximos 10 años? En los próximos 10 años, difícil saber. Cinco años. A corto plazo no hay cambio. Este año no hay ningún cambio. No hay cambio. Los disidentes van a ser apresados. Las personas que se quieran lanzar a cargos políticos van a ser asesinados, van a tener accidentes. Ya lo vemos. Ya hay cantidad de líderes opositores con liderazgos regionales, detenidos, presos, inhabilitados. No va a haber cambio. No los va a haber, lamentablemente. Quisiera poder decir lo contrario. Bueno, no lo va a haber. Bueno, pues Alfredo Medina, muchísimas gracias. No son buenas noticias, amigo, pero es la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y a corto plazo, pues ya ustedes ven, según nuestro administrador, el señor Alfredo Medina, y muchísima gente con la que me comuniqué ayer, ellos no ven los cambios a corto plazo en Venezuela. ¡Gracias!